Vamos a trabajar a lo largo de esta comunidad. Esta materia se llama gestión de instituciones de educación superior. Se llama así porque no es solo la privacidad, sino que puede ser el instituto universitario o otros institutos de nivel superior. Entonces, en esta asignatura, primero me presento. Mi nombre es Patricia Sopeto, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, que estudié, primero estudié Ingeniería y Descartes, y después hice una Tecnicatura y una Licenciatura, y ahora estoy terminando un posgrado en Política y Gestión Pública de la Universidad Nacional de Mil. Básicamente, no soy docente, soy no docente, porque hace 32 años, este año cumple 33 años, pero acepté el desafío porque participé desde la generación de la Licenciatura, cuando fuimos consejeros superiores en el armado, y bueno, me parece que puedo aportarles, al menos, nuestra idea como docentes, cómo tendríamos que tener todos los conceptos armados para ser licenciados en gestión de instituciones de educación superior. Y es un desafío porque, digamos, gestionar en una actividad que es transversal a todas las actividades que nosotros realizamos, y normalmente se ve que, digamos, en los distintos tratos del gobierno universitario, no se está capacitado, no existe una carrera específica en eso. La mayoría de las personas llegan a gestión por mérito propio, porque tuvieron, digamos, un liderazgo importante y porque hicieron actividades extras, pero, digamos, como carrera, tenemos el privilegio de poder estudiar este tipo de cuestiones para desarrollarlas. En nuestra actividad como docente, pero fundamentalmente, esto vamos a ver las incumbencias de la carrera, nos permite incorporarnos en grupos de investigación, en el trabajo de realizar currículas, en generar proyectos, dentro de lo que es la parte no solo académica, sino de gestión institucional, y participar desde otro lugar, con más compromiso y con más responsabilidades, desde nuestro nivel, desde nuestro lugar como no docente. Y a su vez, cada una de las instituciones no docentes, ya sea desde los directores, directores generales, jefe de departamento, o la estructura de jefe de división, o aquellas personas que aún todavía no tienen una función con categorías superiores en el estado no docente, también pueden participar de lo que es gestionar, y lo que es participar en las actividades universitarias. Por eso, en esta carrera tenemos ese, digamos, privilegio y hay que aprovecharlo. Desde ese lugar, y conociendo, digamos, el claustro no docente y el armado de lo que fue la carrera, en ese momento, en el año 2015, cuando se empieza a armar, hay un primer gobernador que hace el ingeniero Silva y el ingeniero Vigili, y luego empezamos a trabajar dos no docentes y los consejeros superiores en ese momento, en el armado y corrección de lo que fue la licenciatura. Y ese deciente se aprueba, y luego al año siguiente, viene el reconocimiento oficial como título de grado. La cuestión, esa fue nada más mi presentación, yo ahora, entre la actividad, ahora le voy a preguntar de lo que es la carrera, 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 y parece que, le digo primero los objetivos... Ah, si me alejo, ¿no me escuchan? Mejor si se acerca, profe. Sí, sí, ahí ya lo tengo en la mano, así, espérame dos segundos que quiero ver. Sí, sí, quiero ponerlo de otra forma, bueno, me voy a ir a la otra. Ahí. Bueno, después vamos a entrar, si quieren, a la presentación. Ahí está. Les voy a comentar cómo voy a estructurar la carrera. En base, digamos, a la experiencia que tenemos en lo que son las participaciones en clases y conozco, digamos, las limitaciones de tiempo que tenemos todos, la idea es evaluar la actividad con los trabajos grupales, pero yo voy a ponderar mucho la participación en los foros y voy a hacer múltiplecho y pequeños, es decir, cada actividad que hagamos va a tener o una participación en el foro, a lo mejor una cada 15 días, o va a tener una actividad individual muy sencilla que consiste en responder dos, tres preguntas o diez preguntas de conceptos que se dan en clases. Para mí la evaluación de la asignatura tiene las dos partes, digamos. La participación individual, que no importa, los foros tienen como objetivo en la cuestión de la metodología de clases, que consiste en que ustedes por lo menos lean una breve reseña de lo que hicieron en la clase anterior, para ir cerrando las ideas. Entonces, yo les voy a dar el material, ya hoy cargué bastante lo que vamos a dar en toda la materia, falta más material, yo todas las clases vamos a desarrollar el material de esa clase, y a su vez les voy a hacer un pequeño resumen de lo que considero que es importante que tienen que, por lo menos leer, para que ustedes puedan seguir las asignaturas si es que no tienen tiempo. Y después va a estar el PowerPoint, o la filmina, que nos ayuda para sintetizar el tema. Entonces, en el dictado de la materia va a haber un trabajo integrador grupal con calificación, ya saben, porque es una carrera de grado, que es con seis. Los grupos no tengo limitaciones, digamos, puede haber cuatro, puede haber tres, puede haber dos, puede haber uno, si son cinco también pueden realizar las cinco. La idea también es ir coordinando con la docente de política de educación comparada, que podamos ir. Ella va a hacer todo lo que es comparación de todas las distintas formas de universidad que hay en Latinoamérica, en Europa, y esos indicadores nosotros los vamos a ver desde gestión universitaria, y la idea es, más o menos, ir en paralelo, para que trabajemos de forma integrada. El trabajo final, también voy a ponderar la cuestión de la síntesis. Yo observo que en muchos trabajos nosotros hacemos un gran desarrollo, escribimos mucho, pero en lo que es gestión universitaria, se pondera para el análisis y toma de decisiones, tener datos bastante sintéticos. Entonces, empezar a desarrollar esa habilidad de contar con datos sintéticos para tomar decisiones, lo vamos a empezar a ejercitar un poquito acá. Es lo más difícil, porque a lo mejor uno en el desarrollo comienza, pero decís, bueno, qué datos, qué indicadores, qué cosas querés mejorar, concretamente, cómo ejecutarlas. Entonces, trabajo grupal integrador, va a haber dos trabajos prácticos, no van a ser trabajos extensos, van a ser cosas sencillas, que nosotros vayamos evaluando acá, y voy a ponderar mucho los trabajos individuales. Aquella persona que no participe de esos trabajos, después va a tener al final un trabajo práctico integrador, para equilibrar un poco la cuestión de la participación de todos, porque la idea es que se lleven el que más le interesa algunos conceptos, el que menos le interesa la materia, los conceptos mínimos. Por eso, pondero la participación de ese modo. ¿Alguna consulta? Bueno, la unidad 1, vamos a introducir lo que es gestión universitaria, todo lo que es marco conceptual, y hasta la gobernabilidad. Nosotros, ahí vamos a tener todos los conceptos que haya relacionado con gestión universitaria, porque es un concepto ambiguo, se usa de distintas ópticas, que ahora vamos a dialogar desde cuáles, y después van a tener un trabajo para leer una tesis que tienen una síntesis de todas las formas de definir y de abordar la gestión universitaria o la gestión institucional de educación superior, y que ustedes vean con cuál ustedes tienen mayor asertividad, porque no todos, digamos, tenemos la misma concepción, y a finalizar, vamos a tratar de acordar las cuestiones básicas para qué es gestionar, qué es un proceso, cómo se hace y las mismas técnicas. En la primera va a ser introductorio, la segunda unidad es toda cultura organizacional, donde nosotros vamos acá, y después ya les voy a mostrar en el material. Cuando nosotros hablamos de cultura, los parámetros, voy a tomar como eje los parámetros de la CONEAU, que aparte de lo que es la evaluación de carreras y la acreditación, ellos tienen una serie de condiciones que la ley universitaria los valida como consejo, y son los que ellos aplican hasta el momento todas las pautas para evaluar nuestras carreras. Entonces, vamos a basarnos desde esa óptica y desde otras bibliografías, pero básicamente vamos a usar los parámetros de la CONEAU. Luego vamos a usar las críticas o abordajes que hicieron los evaluadores externos, y ya más avanzado viendo de aquel momento cuando nosotros empezamos a acreditar en el 2003 a la fecha cómo se evolucionó y en qué situación estamos actualmente. En la otra unidad vemos la parte propiamente dicha de la evaluación de gestión universitaria y las distintas formas de evaluación, y la última, ahí es la más jugosa en cuanto a las distintas herramientas que existen para hacer gestión institucional. Van a darte estrategia y planificación en la materia de planificación estratégica, existen cuestiones de calidad, existen técnicas de compromiso al ciudadano, existen técnicas de gestión universitaria, digamos, estadística, todas estas técnicas nosotros las vamos a abordar de modo integrador para que al final tengamos una idea de cuántas, desde dónde lo podemos atacar y desde dónde podemos resolver los temas. En eso también está la parte de responsabilidad social universitaria, que es muy interesante porque tiene valores similares a los que serían las dimensiones en otras técnicas, todas son similares en cuanto al abordaje, lo que pasa que existen distintas formas de plantearlo. Y lo último, que para mí es muy importante, es que todo este tipo de cuestiones se hacen para mejorar y cuando existe el mejoramiento en una actividad, existe una impronta de cambio, en esa impronta de cambio existen conflictos, existen intereses y existen, digamos, estamos todos los actores universitarios y vamos a hacer en la última parte técnicas para abordar lo que son acuerdos, mediaciones, cómo resolver conflictos, cómo manejar cuestiones de recursos humanos dentro de lo que es el abordaje de las materias. Ahora, les voy a mostrar esta es la última y vamos a ver casos puntuales, ya nuestra universidad pone el plan estratégico que ya se los voy a cargar de cada facultad regional, seguramente ya lo tiene aprobado, también tenemos el plan estratégico universitario, la carta de compromiso ciudadano, la facultad regional de Buenos Aires la aplica, el ministerio de educación, perdón, el ministerio de planeamiento y modernización usó también indicadores de ciudades inteligentes, son distintos abordajes para lo que es el manejo de la gestión y nosotros vamos a ver esas distintas técnicas si llegamos a verlas a todas para que después seleccionemos y apliquemos en lo que es la gestión universitaria. Bueno, ¿alguna duda respecto a la materia? Una cuestión, yo siempre la mañana anterior que voy a mandar a presentar a esta hora es lo que vamos a tratar de la semana que viene para que ustedes el material tienen que leer si lo tienen lo voy a ir con él y lo vamos a leer a la pinta cuando ustedes participen en el agosto de la luz. Bueno, les voy a leer lo formal que tiene esta asignatura que es aportar conceptos y científicas para fortalecer las capacidades y mecanismos de gestión de instituciones en los distintos procesos y después puntualmente los objetivos de la cátedra son introducir en la problemática de la evaluación y gestión en el ámbito de las instituciones universitarias encarar los distintos procesos desde la cuestión técnico-conceptual y a su vez las políticas de gestión que aplicamos y el manejo de criterios y herramientas que es lo último que les mencioné. Ahora voy a ir a la bibliografía pero antes de impulsionar la bibliografía quiero decirles cómo armé la materia. Esta materia tiene en muchos aspectos técnicas propias del gerencialismo si se quiere y nosotros estamos en una universidad con características públicas que tiene características especiales porque es federal porque es pública porque está orientada a la ingeniería y al desarrollo dentro de nuestro país entonces estas técnicas son aplicables pero siempre pueden tener tenemos todos cuestionamientos hacia la ejecución es decir nosotros no podemos abordar solamente con técnicas de gestión traída de los libros sin conocer nuestra realidad la universidad donde nosotros estamos inmersa es una universidad pública y esa gestión tiene características de que se está escuchando bueno entonces explico esto o les comento esto porque en una de las unidades vamos a desarrollar un tema de cómo nos debemos digamos qué cuestiones debemos tener en consideración por ser servidores públicos todos los empleados autoridades funcionarios docentes directores de departamentos secretarios somos servidores públicos y eso nos pone en un lugar distinto a pensar que gestionar es ser gerente ¿está? entonces podemos discutirlo y puede haber tendencias donde ustedes pueden decir bueno pero yo pienso que gestionar es tener la conducción gerencial y no burocrática burocrática en el sentido no despectivo sino en el sentido digamos beberiano es decir entonces hay distintas políticas y uno de los apuntes que vamos a abordar es el de las cuestiones de las consideraciones que debemos tener cuando aplicamos que somos servidores públicos la otra cuestión que me parecía importante por una cuestión hasta personal yo noto que a lo largo de todos estos años de experiencia muchas veces cuando se abordan estos temas de gestión que no tienen una cuestión ingenieril exacta precisa sino que son cuestiones humanas son cuestiones manejables tienen mucho de negociación de acuerdos donde hay un sistema pluralista de gobierno donde participamos entonces existe mucho escrito pero me gusta por eso le digo la simpleza que se ejecuten lo que se aprende entonces voy a tratar en una bibliografía cómo transferir los conocimientos al trabajo que tiene un montón de aspectos que después se pueden hacer o no pero lo elegí porque me parece importante que sepamos que esto es algo que si bien es intangible podamos ejecutarlo entonces nosotros somos jefe de departamento y decimos bueno aprendimos cómo manejar indicadores cómo los evalúo a un plazo de dos años cómo mejoro mi lugar de trabajo cómo aplico la planificación estratégica en mi lugar de trabajo cómo transfiero lo que estudié a eso para que nosotros tengamos a lo largo de la carrera podamos ejecutar ciertas actividades de las que estudiamos porque si no a veces nosotros desarrollamos la historia de la universidad todos ya vimos la tecnicatura los gobiernos todos sabemos la forma cogobernada que tenemos sabemos la función conocemos nuestro entonces uno de los apuntes que yo les voy a mostrar habla de ah no no lo cargué todavía habla de cómo cómo transferir lo que estudiamos a nuestros lugares de trabajo lo otro era también estudiar y ubicarnos en un sistema federal la semana que viene elegí una bibliografía que habla sobre sistemas complejos que es esta ¿por qué? porque ¿cómo hacer para gestionar cuando los sistemas son tan amplios como los nuestros? les pregunto a Edo que es la primera vez que me incorporo suponte si yo les pregunto cuántos organismos o cuántas dependencias tiene no por la cantidad sino que medían qué dependencias tiene nuestra universidad a lo largo de todo el país ¿quién está en Aedo? bueno no importa pasamos a otra Mar de Plata que también son nuevitos para mí hola hola tenemos 30 regionales el instituto de la y el preparado claro tenemos más de casi 15 ingenierías 15 de 16 creo que tenemos tenemos directores direcciones de departamentos tantos como carreras haya digamos en cada facultad más materias básicas tenemos grupos de investigación ¿qué más? claro entonces vos tenés ¿cómo se hace gestionar o imagínense la complejidad que tiene la universidad tecnológica y ubíquense en el rector que tiene que llega un a la mañana y tiene que gestionar todas las facultades regionales con toda la problemática ¿cómo hace? en este apunte lo que se ah no no es este apunte después lo abro en este apunte que vamos a tratar la semana que viene habla de la cuestión de lograr un diagnóstico y una síntesis esa síntesis es la que te permite tener conceptos suficientes para tomar decisiones cuando un sistema es tan complejo y después aborda también cuestiones de cómo hacer o con qué problemáticas se va a enfrentar ¿por qué elegí eso? porque realmente la universidad tecnológica tiene una característica bastante importante en cuanto a la regionalización que tiene entonces las decisiones que se toman tienen cada facultad regional tiene su impronta y su autonomía pero a la vez tiene una sola conducción que es la universidad tecnológica entonces ¿cómo hacer ver la institución de modo integral sistemática y tomar decisiones? Bueno el tambunte aborda algunas cuestiones sencillas para que tengamos en cuenta de cómo abordar esta cuestión de los límites que son un tanto difusos y cómo hacer para la toma de decisiones este apunte lo vamos a desarrollar la semana que viene les muestro porque no es el que abrir este es otro libro de gestión bueno este autor chileno a su vez por eso este si lo quieren leer y si no lo leen no importa yo le voy a hacer un resumen el mismo autor tiene un resumen interesante en su propia página para abordarlo nosotros ¿qué otra complejidad ustedes ven digamos desde manejar la universidad si ustedes observan ¿cuáles son las actividades prioritarias que normalmente escuchamos que definen las facultades o las universidades que son tres sí a ver sí eso exacto acá lo dijeron es investigación docencia y extensión ese es un abordaje y una forma digamos de definir o de ver la institución lo ven como las tres actividades prioritarias esa es una forma ahora en la Coneau y se tiende a ser la cuestión más integrada no solo verlo como nodos aislados sino gestionar desde un punto de vista que estén todas integradas porque en definitiva la docencia está vinculada con la investigación y la extensión también está vinculada con APA y esas que tienen una característica superior a digamos a lo que es la actividad universitaria es su vinculación con el contexto ¿está? entonces uno de los abordajes que van a digamos en el foro que les voy a preguntar es también ver los sistemas integrados es decir cuando ustedes después quieran aplicarlo en sus lugares de trabajo no es solamente la actividad o los indicadores de la dirección de recursos humanos es dirección de recursos humanos vinculados a los directores a las direcciones o a los departamentos a los consejos departamentales vinculados a los docentes vinculados a la actividad académica vinculados a la extensión es decir ¿qué pasa? cuando nos ponemos en una dirección tener también todo lo que está en torno a esa dirección cuando nosotros hablamos de gestión también entiendo que existen no docentes que no ejercen o no ejercemos funciones absolutamente vinculadas ni con grado ni con posgrado ni con investigación ni con extensión podemos hacer asistencia podemos hacer la parte de servicio y mantenimiento la parte de TIC podemos hacer asistencia entonces el interés en lo que es esta materia también yo comprendo que no todo el mundo tiene la misma impronta de que le interese o que tenga la misma motivación por la misma por eso cuando el pongo los foros no importa lo que opinen la cuestión está en que se suelten en tener su punto de vista ¿por qué? para eso estamos para discernir y no para que se bajen líneas de cuál es la mejor forma porque la mejor forma está dada en la en el discutir y en el disenso construir un acuerdo ¿se entiende? porque ahí es donde nosotros vamos a lograr mejorar nuestro lugar de trabajo mejorar las diferencias y partir desde ese punto de vista bueno esto se va a ver en el sistema es de sistemas complejos y este mismo autor tiene un libro donde ve la gestión universitaria y también aborda que lo vamos a ver a finalizar el curso que qué actividad qué actividades son en el juego digamos de la institución universitaria qué rol cumplen los sindicatos entre otras cuestiones porque son parte integrante y tan importante dentro de la institución y cómo es digamos la actividad de un gremio de un sindicato docente o no docente como influencia en lo que es la gestión universitaria también lo voy a abordar desde el punto de vista de este autor aún no está el material pero lo vamos a ver ya a finalizar la cátedra este del hongo son actividades les voy a ir cargando algunas técnicas que existen de motivación dentro de lo que es la la actividad ahora les pongo digamos como desafío que ustedes después tienen varias pero fundamentalmente ya les voy a decir porque ya tengo el foro armado qué es lo que tienen que leer para la semana que viene y qué vamos a abordar la pregunta esta es a ver si puedo abrir el link ahí está esta es una tesis donde está un resumen bastante acabado de las distintas formas de definir y al finalizar se hicieron estudios en 34 universidades y llegaron a tres digamos ejes de conclusión donde una de ellas es la importancia que tienen los recursos humanos en la gestión universitaria la otra es la docencia la extensión y la otra es la investigación dicen que los recursos humanos han demostrado que el personal motivado genera en lo que es la institución una impronta superadora por eso desde ese lugar nosotros como no docentes tenemos digamos todas las herramientas prácticas y la experiencia suficiente para poder gestionar no solo nuestro lugar de trabajo sino podemos participar en grupos de investigación ahora ustedes saben que se está tratando a nivel universidad que se aprobó en el consejo superior se trató están los nuevos lineamientos sobre las currículas de ingeniería algunos digamos porque somos consejeros porque participamos desde el punto de vista académico se están haciendo todo un nuevo debate sobre las nuevas currículas yo tengo este material digamos que también se lo puedo compartir como para que ustedes sepan cuál es la tendencia porque también en esto tiene que ver cuál es la corriente del momento para saber cuáles son las políticas que tiene la universidad y son cosas digamos que se pueden trabajar y lo bueno digamos de ser no docente es que tenemos la experiencia práctica de la cuestión administrativa pero también tenemos esto otro que nos permite participar y cuando gradúen ya van a poder hacer docentes poder estar en grupos de investigación participando o generando currícula o participando en lo que son políticas o mejorando la cuestión de calidad en algunos procedimientos entonces nos da una visión importante como recursos humanos aparte tenemos muchas cuestiones favorables como son la capacitación y la formación esa formación nos permite pararnos en un lugar distinto por eso tenemos que aprovechar estas herramientas de gestión para validar esto que investigaron que realmente la motivación en los recursos humanos hace que la gestión universitaria sea superadora por supuesto que la extensión es importante porque nosotros como universidad se forman profesionales que después ejecutan o desarrollan su profesión y cambian la realidad de nuestro país y más la universidad tecnológica que cada uno aporta sus conocimientos en la región o en la región no es incerto pero están profesionalizados en ese lugar entonces como no docentes ahora la pregunta que les voy a hacer ¿cómo interpretan ustedes? ¿qué características tiene la gestión universitaria que es distintiva? por ejemplo la cuestión ¿la universidad persigue un fin de lucro? no o sea eso es distintivo ¿verdad? entonces nosotros no podemos aplicar técnicas cajantes de gerenciamiento o técnicas absolutamente estructuradas empresariales porque nuestro objetivo no es un objetivo numérico de lucro ¿está? ¿qué otra característica tiene la universidad digamos que es distintiva? que no es que es inclusiva por ejemplo la parte del ingreso no es totalmente eliminatoria sino no claro exacto que tiene que digamos que trata de incluir y darle la oportunidad las mayores oportunidades a los ingresantes para que puedan realmente ingresar a la universidad ¿qué más? a ver Mar del Plata Mendoza ¿qué otra característica? el presupuesto ¿lo maneja la UTN? claro no la distribución está clara pero digamos como universidad es el gobierno que determina el presupuesto universitario ¿esa es una característica distintiva? ¿está? entonces nos hace diferente al análisis porque no es que nosotros generamos y en base a eso funcionamos ¿está? existen negociaciones y demás pero es el gobierno nacional quien determina el presupuesto para las universidades es pública esa es otra característica distintiva ahora en esta cuestión gerencial en esta cuestión de gestión perdón el manejo que se hace de la actividad es de datos numéricos exactos cuando se analiza nosotros que analizamos datos generalmente cuando se hace una síntesis nosotros tenemos que tener un diagnóstico y tenemos que tener datos los datos son exactos pero generalmente se trabaja en la universidad con datos inferidos ¿está? porque nosotros trabajamos y decimos todos los años ingresan ingeniería el 30% más que el año anterior suponte es un ejemplo digamos ¿qué infiero yo? que todos los años va a haber mayor cantidad de alumnos de ingeniería entonces digo eso es una inferencia no tenemos datos exactos de cuántos van a ingresar en ingeniería ¿está? graduados yo sé exactamente los que graduaron desde que comenzó la universidad en el 48 a la fecha ahora cuando nosotros hacemos una proyección y decimos cuántos ingenieros o qué tengo que hacer en los planes de estudio para que en el consejo superior haya mayor cantidad de ingenieros aprobados todos los meses a lo largo de 10 años si quiero proyectar voy infiriendo digo si hago tal cosa infiero que tal vez haya mayor cantidad de ingresados esa es otra de las características digamos que nos hace como universidad la cuestión pública también ¿qué otras les parece que nos hace distintivo a la universidad a la gestión universitaria de otras gestiones a lo mejor empresarial el co-gobierno claro la pluralidad en el gobierno exactamente la cuestión esca de que los cuatro claustros participamos del consejo directivo del consejo superior eso es una una ventaja superadora quien lo dijo de Paraná podés explicar digamos que en una empresa no existen todas las partes que están gerenciando claramente está entonces eso nos da la toma de decisiones la toma el dueño de la fábrica el crente de la fábrica podés tener por ahí la oportunidad de defensa o demás de un sindicato pero más de eso está bien pero no tenés participación Mendoza qué opina de esto es así entonces en lo que es gestión universitaria existen características especiales esas son digamos alguna de las características que hacen a la gestión universitaria distintiva de otra gestión por eso cuando nosotros desarrollemos siempre pensemos en esto que tenemos voz y voto todos los claustros para generar distintos cambios en lo que es el funcionamiento de la universidad y eso nos pone en un lugar muy superador con relación a otros empleados de otras instituciones ¿está? la cuestión también interna no es solo la cuestión interna las facultades regionales en su regionalización están también inmersos en la situación de cada una de las realidades y el entorno de la región ¿está? entonces eso hace que cuando analicemos cuestiones no podemos traer teorías o técnicas sino que cada lugar también tiene una interconexión con la realidad regional que hace que la tenemos que considerar porque la universidad es producto de esa sociedad y la sociedad también incluye a esto como institución entonces nosotros tenemos que saber que básicamente lo que es gestión no podemos desconocer que es una institución pública no podemos desconocer que somos servidores públicos no podemos desconocer la misión que tiene nuestra universidad a lo largo del país que es distintiva van a leer el artículo para la clase que viene y si quieren ya empezamos ahora de no es un artículo es un resumen de una tesis que se llama aproximación del estado y tendencia de gestión universitaria en América Latina y ahí al comienzo dice que las universidades no están creadas con un propósito en esa tesis porque claro lo analiza la mayor cantidad de las universidades la pregunta es la universidad tecnológica no fue creada con un propósito otra de las características que tiene nuestra universidad que es distintiva fue para lo que fue generada nosotros tuvimos experiencias de que lo conocimos al ingeniero Samaro que era un especialista en aire acondicionado y él vino como estudiante pero es el que era profesional en esa actividad es decir profesionalizaron a los empleados de fábrica entonces nuestra universidad también tiene una característica diferenciadora que es para estar aportando al desarrollo de forma directa con nuestras ingenierías ¿está? entonces fue creada con un propósito obviamente que la mayoría de las instituciones no generalmente se crean y después van tomando un rumbo no es el caso nuestro ¿está? y eso me parece que también es una gran discusión sobre todo porque se necesitan más ingenieros actualmente después les voy a hacer investigar cuántos graduados de ingeniería cuántos de tecnicatura licenciatura y ciclo de licenciatura y posgrado se aprueban por año en la universidad para saber si en esa línea estamos profundizando o se necesitarían algunos que algunos indicadores o algunas cuestiones deben ser tratadas en este artículo van a ver las distintas técnicas y al final yo quiero que lo lean y cada uno de ustedes tome una postura hacia la forma de gestionar porque hay distintas formas uno lo ve como una cuestión institucional meramente una lo ve como cuestión conductual uno lo ve como formadores de personas dirigentes dicen quien se capacita en una universidad es un formador que va a ser dirigente en una empresa otros lo ven como una cuestión más participativa y de la integración en las distintas funciones la cuestión es que la gestión es un proceso que permite desarrollar cuestiones presentes y hacia el futuro en lo que es no solo la generación de conocimiento en los graduados sino la transferencia en lo que es la sociedad ahora vamos a empezar si ustedes quieren empezar a leer este artículo yo les voy a abrir un foro donde van a poner su postura la consigna hasta el martes que viene y quiero que todos participen y expongan simplemente adhiero a la postura que la gestión universitaria se oriente a extensión docencia e investigación adhiero a agregar a gobierno no me gustan ninguna de esta no entiendo cuáles son las posturas no importa lo desarrollaremos en la materia gestionar no es sencillo considero que con esta materia deberían tener herramientas al menos para armar distintos indicadores y que tengan una idea acabada para tomar decisiones y poder modificar la realidad que tienen cada uno de ustedes en esta apunte otra cosa que van a notar es que habla de pregrado y posgrado porque en las universidades de latinoamérica en muchas no es como nosotros que tenemos pregrado que es hasta 1600 horas luego tenemos grado universitario que serían las licenciaturas y las ingenierías y tenemos los posgrados sino que hablan de pregrado y hablan de posgrado eso es hablan de pregrado como nosotros serían las carreras de ingeniería si quieren lo empiezan a leer en un rato yo ya les habilito lo que es el foro la semana que viene vamos a tratar el tema de la cuestión de los sistemas complejos y los cambios en la gestión pública y voy a empezar a abordar de lo que es el apunte de la CONIAU la parte introductoria y la gobernabilidad que lo vamos a ver desde distintos apuntes pero si quieren leer la parte de gobierno ya les muestro cuál es el apunte primero les habilito el foro ya lo abro ahora porque lo tenía parece que lo edito y ya lo abro esperate que tengo muy grande gracias 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 ahí tienen el foro que consiste en lo siguiente leer leer ese aproximación de estado y tendencia que tiene universitaria en américa latina acá tienen el link es la participación obligatoria e individual de todos ustedes y quiero simplemente que se presente diciendo a qué facultad pertenecen y la función o el cargo porque me interesa saber cuántos alumnos de determinadas que desarrollan las actividades en las distintas facultades porque después cuando veamos las cuestiones de indicadores que ya les voy a leer que vamos a ver el poder guiarlos a las personas que están que se yo en la parte de TICS evalúen profundamente esos indicadores y los demás que puedan participar que se yo en infraestructura o lo que fuese de acuerdo a cada uno de los distintos lugares donde desarrollan las actividades y decirme nada más con qué mirada de gestión universitaria se identifican más y por qué sencillamente dar una opinión no necesito que tengan miedo en participar es sencillo nos vamos a leer entre todos después les hago una devolución a todos pero en lo que es la evaluación de la materia la cuestión de la participación en el foro yo les doy una calificación tan importante como la participación grupal el trabajo final si logramos lo vamos a integrar con política económica y si no no importa la cuestión está en que puedan vamos a hacer una tipo de defensa no presentación pero sí defensa donde a cada uno de los integrantes una pequeña pregunta les voy a hacer está sobre cómo es la visión cómo trabajaron qué cuestiones tienen para hacerlos participar de modo individual ah no les dije las fechas bueno si quieren pueden empezar a desarrollar antes les puedo decir unos indicadores las dimensiones que vamos a ver que eso lo veamos ya al al final ahora vamos a desarrollar gobierno y gobernabilidad toma decisiones después vamos a ver estructura presupuesto y financiamiento infraestructura gestión organizacional planeamiento control de gestión todas las cuestiones socioculturales como liderazgo comunicación cultura organizacional clima y la historia de la universidad esos son los indicadores que plantea la CONEAU como actividades para evaluarlas así que esas son las que vamos a ver y un momentito quiero ver si en la primera clase ya les les di todo el pantallazo sí lo que me faltó son las fechas de los escambios si quieren pueden hacer grupos ahora voy a hablar con las con las facultades regionales por nombre para ver quienes están presentes y nos vayamos conociendo esas son las fechas el 12 de abril el 17 de mayo va a haber dos trabajos prácticos y el trabajo final la idea es terminarlo el 7 de junio para después tener la última etapa que es lo que vamos a ver de participación mediación y demás para que puedan ir defendiéndolos y haciendo las presentaciones de los trabajos y los indicadores o los abordajes que hicieron desde cada una de las facultades regionales ¿alguna consulta? voy a llamar del plan a ver quién está presente ¿qué preguntó? ¿quiénes estaban? sí no, no es que le estoy tomando asistencia quiero que participen nada más para que los vaya conociendo bueno mi nombre es Ariel Ciuto y bueno no sé si después hacemos la presentación también en el campus ¿no? por lo que vi recién ahí que explicó pero bueno trabajo en títulos y estaba escuchando cuando mencionaba lo de las características distintivas y bueno no sé si los mencionó o alguien dijo algo de que al ser federal tenemos todo el tiempo movimientos de chicos que viejan que vienen de un pase de un lado a otro y me parece que eso es algo también distintivo no solo que estamos en todo el territorio sino que los alumnos pueden cruzar libremente de un lado a otro por distintos motivos por trabajo por lo que sea vemos constantemente estos tipos de cambios y por otro lado quería mencionar que entre las cosas que comentaste vos Patricia nosotros estamos aprendiendo en algunas cosas que mencionaste como por ejemplo el gobierno a pesar de ser facultad regional hace ya tres años recién ahora se está empezando a formar todo lo que es claustros todo lo que es departamentos claro porque ustedes como que estamos te hago una pregunta ustedes todavía no tienen un decano electo ¿verdad? es normalizador claro ustedes recién ahora en estas elecciones van a elegir los representantes que voten dentro de dos años así es ¿no? aparentemente sí claro no está bien como facultad regional claro tenés que hacer todo el toda la incluso ya tienen creado y armado los consejos departamentales y las direcciones de departamento no recién hace el año pasado tuvimos los primeros docentes concursados que no teníamos ni siquiera así que a poquito se está formando como decía Ariel en ese camino avanzador fíjense la facultad regional Mar del Plata que fue aprobada en el último estatuto como facultad regional por reconocida ellos tienen que hacer todo el proceso que nosotros ya hace años tenemos como facultad digamos elegir a la nueva autoridad armar los consejos departamentales determinar hacer los concursos designar y qué cuerpo no docente tenés qué cantidad de personal no docente hay son 170 docentes que hay en total y cuántas ingenierías tienen ingenierías tenemos dos que es naval y pesquera y aquí tenemos lo que es tecnicatura y una licenciatura que es como una extensión de la tecnicatura ambiental un ciclo un ciclo de licenciatura pero ingenierías dos y los directores departamentos que se conformaron también el año pasado y también tenemos el director de lo que es ciencias básicas esos son los únicos tres departamentos que tenemos claro está bien y el bueno ahora vienen las digamos elecciones de los que van a ser los próximos electores para las próximas autoridades de ustedes así que estamos en un momento importante también dentro de lo que es la universidad y sobre todo con la cuestión del co-gobierno me parece que es importante cuando uno ve la gestión institucional saber que podemos participar de los distintos órganos de gobierno ¿qué cantidad de alumnos tienen? Esa es un buen buen dato en realidad estamos más o menos hoy cerca de dos mil alumnos entre todas las ingenierías tecnicaturas el ciclo de licenciatura y profesorados también está entonces hay más o menos un total de dos mil justo hoy estábamos hablando con los chicos de sistemas que de paso nos terminamos de presentar Esteban de sistemas y Santini atrás está bien Juli está en tesorería y Juan en la parte más de la sustent de personal por eso entre todos tratamos de escuchar y aportar un poquito lo que cada uno tiene conocimiento ¿Todo el personal de Mar del Plata pudo hacer la tecnicatura para hacer la licenciatura? Y un gran porcentaje lo hizo ¿La tecnicatura? No, no decimos 18 personas y somos 56 Y ahora en la licenciatura somos 12 más o menos Bárbaro Tienen todos los que son importados de Santa Fe ahí ¿Cuáles? Sí ¿Está Fernando? Sí De apellido Sol Sí Exacto Sí Me imagino que los conocés A todos A ambos Mendoza Quiero conocer quiénes están presentes más o menos de qué área la facultad qué grupo de no docentes tienen que están haciendo la licenciatura y la tecnicatura cantidad de alumnos para ubicarnos un poquito cuál es la realidad de Mendoza Buenas tardes profe Habla Patricio de Tecnología y Asuntos de Estudiantiles de acá de Mendoza Aproximadamente somos entre 26 y 30 personas las que estamos haciendo la licenciatura Tenemos 5 ingenierías Tenemos carreras cortas Tenemos posgrados Tenemos maestrías Hay alrededor de 5.000 alumnos en nuestra facultad regional Está bien Tenemos carreras cortas como enología turismo y hotelería Claro Que están totalmente vinculadas a la región de ustedes Y en cantidad de no docentes ¿Cuántos tiene Mendoza? 90 90 no docentes Claro son como un tamaño similar a la nuestra Sí Es así ¿Qué idea si alguno quiere aportar qué idea de gestión tienen o aportar de repente quiero que empiecen a observar qué profesión tienen las distintas autoridades de cada una de las facultades ¿Está? Para ver un poco después evaluar la cuestión de las gestiones Vamos a hacer un poco un relevamiento de cada institución qué modo de conducir tienen la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Planeamiento si tienen la parte académica y demás Les quería comentar que ya tengo comprometido con las autoridades de rectorado no todos pero algunos ya sí que son secretarios para que nosotros los podamos recabar las técnicas que usan en rectorado y después si hay algún decano de las regionales también cómo hacen para gestionar cómo hace un secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad para gestionar lo que es la investigación cómo hacen para generar nuevos centros de investigación qué políticas tienen de realización de proyectos cómo hacen para generar la apertura de grupos o de proyectos en las facultades regionales si empieza desde las facultades o empieza desde la conducción de la universidad ese tipo de cuestiones cómo hacen con el manejo de personal porque el rectorado tiene una realidad digamos conductual y de gestión distinta a la nuestra porque ellos no tienen los alumnos no tienen el contacto con alumnos pero tienen la otra realidad que tienen que gestionar la diversidad que tienen a lo largo de todo el país entonces tenemos que tratar de hacer una buena entrevista con ellos que van a estar presentes y preguntarle qué modo de conducción ellos aplican incluso el feedback que tienen entre facultades regionales para también manejar la cuestión de las comunicaciones y demás ¿Mendoza alguno quiere hacer otra consideración? Paso a Edo que tampoco conozco a Edo o San Nicolás ¿No están presentes? Sí, San Nicolás profesora Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? San Nicolás ¿Cuántas carreras tienen de ingeniería? ¿Cuántos docentes son? De ingeniería tenemos cinco ingenierías eléctrica electrónica metalúrgica mecánica industrial después tenemos técnicas turas tenemos ciclas de licenciaturas tenemos especializaciones maestrías y doctorado y nuestra facultad tiene la característica de que tenemos varias aulas externas que funcionan en otras ciudades en la región y en esas localidades en esas aulas que son varias hay carreras de grado y tecnicatura por el momento ¿Tienen extensiones jaúlicas aparte? Exacto sí sí que por medio de convenios con municipios se fueron abriendo y bueno son varias tenemos en Chacabuco Chilicoy 9 de julio hay varias otras relleno a cuántos no docentes en este momento no tenemos el número exacto pero aproximadamente tenemos en cuenta más o menos bien ¿como facultad y la administración la tienen toda digamos la parte académica administrativa toda en la regional o la tienen dispersa en las extensiones jaúlicas? No, no, no esto se está en la regional sí en las extensiones jaúlicas hay personal o sea hay un coordinador general de la parte académica que está en contacto permanente con la gestión de la regional pero sí son extensiones que dependen de nuestra facultad Perfecto ¿y todos y todo el personal hizo la tecnicatura o se están capacitando ahora? No la tecnicatura era 14 más o menos era 14 y en la licenciatura ahora somos 10 10 son 7 Bárbaro ¿y ustedes trabajan? ¿y ustedes trabajan? Perdón hubo algunos compañeros que iniciaron pero bueno después por distintos motivos personales fueron abandonando la tecnicatura Está bien Les quiero comentar que hoy había solo 35 asociados a la materia para que se vayan matriculando así ven el material Yo les voy a avisar si no si no les reporta al al mail las comunicaciones mías en el mensaje les digo para que ustedes vean lo del personal En el caso de perdón de Paraná ¿cuántos no docentes son? Acá nos conocemos un poquito más y comentanos que si tienen alguna consideración para hacer La Rioja Vamos a ir en conjunto vamos a participar un poco entre todos 49 no docentes de planta permanente hay sí contratados de Grupo D de los que estamos cursando la licenciatura el ciclo de licenciatura actualmente somos 9 y bueno de las carreras tenemos tenemos tres ingenierías electromecánica electrónica y civil tenemos especialización y posgrado y dos tecnicaturas una en programación y una nueva que se reabrió en una extensión áulica en Crespo que es de industria alimentaria bueno nosotros con ustedes tenemos un intercambio como decía como decían de Mar del Plata con Paraná nosotros tenemos un intercambio de cúmulos de alumnos que o cursan asignaturas acá o los y viceversa y ahora se está empezando a dar bastante o se empezó a dar el intercambio de alumnos que van a rendir las asignaturas en otras facultades regionales con pases transitorios se empezó digamos a generar ese flujo de alumnos que es bastante importante también que es como que antes no lo veíamos solamente hacían actividades pero bueno ese movimiento y esa integración y si hay que potenciar que la capacitación no docente internamente nos permitió estar los no docentes de los distintos claustros porque si bien hace años que trabajamos acá cada área y esa es otra particularidad no tan positiva bajo mi punto de vista que es la cuestión de que cada nodo se maneja como una isla está como algo o sea las de académica éramos las de académica los de mantenimiento de mantenimiento los de ciencia y tecnología o parte de administración era la administración esto de la tecnicatura nos permitió integrarnos de todas las áreas y empezar a conocer las problemáticas que tenemos que desconocíamos aún siendo más de 30 años que trabajaban por eso la capacitación no docente internamente nos permitió conocer cuestiones funcionales que antes las desconocíamos y externamente nos permitió al menos nosotros tuvimos que compartimos tres cortes de tecnicaturas conocimos las realidades de todas las facultades regionales que son muy similares que en el abordaje de los temas son a veces muy distintas porque tienen conducciones distintas tienen metodologías de participación distintas eso nos permite esta cuestión de la capacitación no docente por eso cuando finalicemos los indicadores vamos a hacer intercambio entre regionales para que veamos las distintas formas de abordar cuestiones dentro de la misma universidad pero quien conduce tiene que conducir eso de forma integrada y de forma sistemática digamos que lo sistemático hace que vos puedas hacer un procedimiento de determinada manera de tener determinado control sobre tus acciones así que la verdad que es este tipo de capacitaciones las tenemos que aprovechar porque son importantes desde ese punto de vista más allá de lo que nos permite profesionalizar el claustro ejercer otra profesión poder dar clases y demás pero esta integración entre las facultades regionales que logramos como empleados de la UTN es muy importante la autonomía que tiene cada regional que le da que le da restaurada digamos de poder la libertad que le da de poder decidir cuestiones no todas pero hay cuestiones que se directamente se solucionan en el consejo directivo de cada ah sí tienen autonomía para los temas de regionalización la Rioja la Rioja tiene un sistema de cursado de trabajo distinto al nuestro ellos entran no sé si están pero entran a trabajar a las 5 de la tarde que es absolutamente distinto a la estructura que tenemos en otras regionales por ejemplo en nuestra área nosotros abrimos de 8 y cerramos a las 21 hora por eso existe cada regional tiene improntas distintas de procedimientos bueno ya hay presente la materia tienen que leer si quieren no importa porque yo voy a desarrollar el tema la clase que viene de la Rioja ah está quién está a ver mi nombre es Karina Lotto pertenece con la Secretaría de Educación y Cultura y es como usted dice en nuestra facultad totalmente distinta a las otras regionales ahí abre te escucho lejos a ver a ver hola es como si somos de la facultad de la Rioja y como usted decía nuestra facultad de la Universidad de la Universidad nosotros ingresamos a las 17 horas y salimos a las 23 horas a otras facultades bueno si no me es Karina Lotto lo presento a la Secretaría de Extensión y Cultura de esta facultad muy bien creo que tenemos de todas las áreas después cuando hagan y se presenten creo que tenemos personal de todas las áreas nosotros acá tenemos de posgrado Ciencia y Tecnología de Extensión de Servicio de Mantenimiento Académica nosotros también tenemos de Biblioteca de Mantenimiento bien de posgrado de DASUTEN de Sistema de DASUTEN acá lo tenemos bueno les recuerdo deben leer ese apunte simplemente decirme con qué adhieren digamos como como mirada de Universidad de Gestión Universitaria y presentarse para la semana que viene yo voy a desarrollar los sistemas complejos y los gobiernos con los indicadores de la CONEAU y después seguramente de todas las clases les voy a hacer un resumen de esas actividades de esos conceptos y es probable que le haga un pequeño múltiple choi o participación en el foro capaz que sea múltiple choi así con autocorrección ustedes pueden ver digamos qué respondieron bien qué respondieron mal generalmente se hace con dos o tres oportunidades y uno va desarrollando también con los errores que va teniendo para tener la devolución dos cosas tienen el apunte y quieren trabajarlo acá si quieren trabajarlo acá lo trabajamos y si no lo pueden hacer en sus lugares de trabajo en su casa y pasarlo por por el campus digamos hoy es la presentación de la materia y tienen esa libertad a partir del miércoles que viene salimos a las 16 horas ¿alguna consulta? no profe todo bien muchas gracias no gracias a ustedes lo trabajamos acá tienen tienen apuntes Patricia todo bien acá desde la rioca bien Mendoza todo ok profe dale si quiere quedarse a trabajar lo hacemos así ya responden y se liberan si quieren aprovechar las clases para hacer esto mejor así después no tienen que hacer actividades extras y no lo involucran en las actividades de su trabajo ¿tienen? yo tengo copia si quieren trabajar ¿hay minutos? te doy la compu que es la otra lo que es la otra está haciendo ¿sabes? no a ching a Gracias. 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 Gracias.